¡Arriba la mano, vamos! ¡Arriba! 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 ¿Qué es que se distinó? ¿Quién es su amor? Hoy participo a la chica del bar, ¿eh? También participo a la chica del bar, ¿eh? Todo investigado, ¿eh? ¿Qué es lo que se distinó? ¿Va? ¿Va? Levanten la mano a las parejas porque ya va empezando a tener pareja Cuando el timor va a ser de la noche Ahí lo tenemos, esperas, esperas, esperas hasta que salga de la batalla Hasta que salga de la batalla Y no lo piensen en la batalla ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arriba por acá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese terminado es lo que ya está todo Y en tu mirada Disculpa! ... De la batalla ... ... ... De la batalla ... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!